Petro ha despilparado 14.055.140.140 pesos en eventos con la empresa Plaza Mayor de Medellín. Sigue la danza de los millones. Bogotá, 29 de abril. Durante el periodo de junio de 2023 y de abril de 2024, Gustavo Petro ha desembolsado la inmensa cifra de 14.055.140.140 pesos en contratos para eventos con la empresa Plaza Mayor de Medellín. Este derroche recursos en eventos de asistencia limitada ha generado preocupación entre la ciudadanía y la oposición. ¿Cómo justificar tal gasto cuando la participación es mínima y los beneficios para la comunidad escasos? Con esos 14.055.140.140 destinados a eventos con Plaza Mayor de Medellín, podrían otorgarse subsidios a más de 60.000 personas de la tercera edad, cada uno con un monto de 223.000 pesos. Esta revelación plantea preguntas cruciales sobre las prioridades del gobierno en materia de bienestar social. Es aún más impactante considerar que esta cantidad equivaldría a financiar 35 carreras universitarias en instituciones públicas cada mes. ¿Es ese el mejor uso de los recursos públicos, especialmente en un momento en el que la educación y el bienestar de los ciudadanos deberían ser una prioridad? Los colombianos merecen respuestas claras y una rendición de cuentas transparentes sobre el destino de sus impuestos. El gobierno Petro está llamado a explicar este extravagante gasto y a garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera responsable y en beneficio de toda la comunidad.